¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? La posibilidad de, por un lado, estar en contacto con hombres y con mujeres que a través de la cultura cambian el mundo. Yo estoy convencido de que somos mejores ciudadanos gracias a la cultura. ¿Un rincón preferido que tengas en Madrid? Uno de los lugares en los que, además, paso mucho tiempo es en el Museo del Prado. Es ese lugar en el que además se suman algunas de las cosas que más me gustan, que son, por supuesto, la pintura, la escultura, un edificio extraordinario. En una zona, además de Madrid, rodeada de árboles, está ideando de Carlos III de convertir el centro de Madrid casi en un jardín ilustrado y probablemente está en uno de los rincones favoritos de esta ciudad. ¿Una obra de arte que no te cansas de mirar? Pues es recurrente y probablemente, por ser recurrente, es una de las diez obras de arte más importantes de todos los tiempos, son las meninas de Velázquez. Cada vez que voy al Prado me voy a la sala, a la sala de Velázquez, a ver ese cuadro maravilloso en el que, además, bueno, es un antes y un después en la historia del arte, se está hablando, además, también de un antes y un después en la historia de España. Esto en cuanto a plásticas y luego en cuanto a escénicas, tengo que reconocerte que cualquier cosa que tenga que ver con Federico García Lorca me vuelve loco. La cualidad, ¿qué más valoras en las personas? La normalidad. Además, creo que estamos en un mundo en el que la normalidad debería de ser la pauta general y en ocasiones se convierte en la mayor virtud porque a veces falta. ¡Gracias!